Déjenme hacer algo simple y fácil. Vamos a agarrar, vamos a fundir chocolate. Esto es lo de siempre, básicamente, podríamos decir. Vamos a agarrar chocolate y manteca. Una vez que tengo chocolate y manteca, le vamos a incorporar al chocolate y manteca. Sí, tengo el chocolate y manteca, le vamos a incorporar los reloj... Acá. ¿Y los gobelins? ¿Para esto? Para el brownie, digo. Ahora estoy bien, muy bien. Ahora sí, está todo bien. Vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a agarrar... ¿Chino, usted quiere que la bata o pueda hacer la masa tradicional? ¿Por qué batimos mejor? Así queda más... Cuando batimos, va a quedar arriba, mirá. Si lo bato arriba, queda esto. Una crostita. Esta parte dura del chocolate, lo ves acá. Va a quedar más prolija, más pareja. Pero, mirá algo. Este quedó impecable. Queda así o más rota, depende cómo lo pongas. Esa es la técnica, cómo llenar el vasito. Mirá. ¿Lográs que se rompa o que quede lisa? Después se los muestro ahora en un segundo. Agarramos. Vamos a colocar huevos y azúcar. Máquina. Voy a estar haciendo en este momento un budín, un bizcocho de chocolate húmedo. ¿Sí? Voy a prender la máquina. Perfecto. Ahí. Vamos a ir por el otro lado ya preparando chocolate y manteca. Lo coloco sobre agua que había hervido. Esperé cinco minutos. Coloqué el bowl encima. Por medio del calor se fundió. Si no usás el microondas y se funde sin ningún problema. Entonces, por ahora vamos a empezar a batir para que quede más espumado, quede mejor, huevos y azúcar. Huevos y azúcar. Le pueden poner un poquito de vainilla si quieren. Vamos a tamizar harina y un poquito de polvo. Ahora lo vamos a hacer. ¿Le parece? Sí. Sí. Vamos. Bueno, terminémoslo. Mira. Huevos. Azúcar. Chocolate. Mirá. Ahí va. Perfecto. Chocolate y manteca es esto, ¿eh? Vamos a tamizar harina. La harina se tamiza en el momento de utilizarla un ratito antes y no se vuelve a humedecer. Le vamos a incorporar. Le estuve con ella a la mañana. Muy bien. Ahí está. Dale. Estuve con una amiga a la mañana, le decía. A mi amigo Celestino, gran amigo. Ahí está. Ahí está. Me debo a la italiana y a la mujer. Perfecto. ¡Ay! Ahí está. Muy bien. Huevos. Azúcar. Bien espumados. Dale un ratito más si podés en tu casa. Maldito viejo, cara arrugada. Con ojos de canguejo y la panza hinchada. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Los cuatro pesos que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Para el Instagram. El chino le encanta el Instagram. de Ariel Rodríguez Palacio es poner fotos y cositas. Algunas las filtramos porque... Ahí va. Chocolate, huevos. Ahí estamos. ¿Eh? Prendo de nuevo. Mirá. Ahora hay huevos, azúcar, chocolate y manteca. Simplemente. Una vez que están... Esta parte la puedo hacer en movimiento envolvente o decidir... Miren. Hacerlo en dos o tres veces. ¿Ves que la máquina está haciendo un movimiento muy lento? ¿Sí? Puedo hacer eso en dos o tres veces. O si no... Finish. Terminado. Mi mezcla de budín súper húmedo. Porque es rico si es húmedo dentro del vasito. Si vos al vasito le pones una mezcla, haces un budín que después es seco, no tiene gracia cuando lo comas. Bien. ¿Sí? Chocolate, huevos, azúcar, manteca, harina, un poquito de polvo. Miren lo que tiene acá. En vez de la caramelera, la vasitera. Ajá. Para que no se humedezcan, los tengo en un lugar siempre. Ah, esto es todo. Estos son 35 gramos hasta la rayita. Sí, de mezcla. ¿Ven esta rayita? Sí. Para que queden casi al límite cuando crezcan, es hasta esta rayita. Y la idea es volcarlos de una vez. Si los vuelco de varias veces, vuelco, digo, voy a llenar un poquito más, vuelvo a poner. Cada vez que vuelve a caer mezcla, crece de manera distinta y se rompe todo arriba. Es eso que ves, tac, 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 rotos por todos lados. Lo podés hacer a propósito. Sabiéndolo, si querés que queden planitos, este va a ser más alto. No importa. ¿Sí? No le puse el freno. Este va a estar perfecto. Ahí está. Si es harina leudante, se expande mucho más que si le pongo polvo de hornear. ¿Entendiste eso? Sí, sí, sí. Crece muchísimo más. Leudante crece más que polvo. Que es si la hago casera, digamos. Claro. Si le pongo un poquito de... Ahí. Bueno. Señores, ¿saben cómo los cocino? ¿Cómo? 180 grados, tiempo de cocción, aproximadamente 15, 20 minutos. Poquito. El vasito aguanta hasta 30 minutos en el horno, porque he dejado algunos más tiempo y... ¿Se rompen? No, mirá, esto es eso. Se van al horno así como están. No hay que hacer nada más. 170, 180 grados, 15 a 20 minutos para un brownie. Esta es una mezcla de budín. Por ejemplo, 4 cuartos. 4 cuartos era la mezcla que era huevo, azúcar, manteca y harina en cantidades iguales. Un cuarto de cada uno. ¿Sí? Estos tardan 30. 25, 30. Tardan un poquito más que el brownie. Pero sea como sea, ¿ves que quedan bien? No vamos a ver. Mirá. No hice nada. No les puse manteca adentro, nada. La mezcla. Hagamos una cosa. Divino. Este es un budín húmedo. ¿Sí? Podemos empezar entonces a ver qué te gustaría hacer. No, con helado no. Es caro. Es un lío armado. Los quiero tener para la hora del té. Los cocinas. Yo lo que... ¿Chinito? No, en el día del cumpleaños, Lunita, para que no trabaje el chinito. Bueno, trabaja el chinito. En el día del cumpleaños, como siempre, trabaja el chinito. Luna no quiso ver. Bien. Azúcar. Vamos. Azúcar impalpable. Es una crema tipo brown. Tipo... Los cupcakes. ¿Te acordás que de moda que estaban? Sí. Que todo el mundo... Hasta había... Bueno, debe haber también. Todavía. No digo que no. Pero cuando algo está de moda, se usa más. Eran los bizcochitos chiquitos, los cupcakes, que se decoraban con cremas de colores, etcétera, etcétera, arriba. Bueno, esa crema generalmente, la más rica, le dicen frozen también, es a base del queso, crema tipo americano, con azúcar, manteca y colorantes. Mira. Yo la hago sin manteca hoy. Entonces le estoy poniendo el queso, la manteca, y de paso le colocamos acá crema medio punto batida. ¿Sí? Entonces, esta es la crema que vos podés colorearla del color que quieras. Le mando un saludo a los amigos de él que trabajan en un depósito y no me acuerdo dónde. ¿Cómo eran sus amigos los del depósito? El otro día me olvidé, usted me lo dice en el medio del programa. Es un muchacho con problema. Ariel y Daniel del depósito de Munro. Allá de Munro, un beso grande, acá está nuestro amigo que les mando un gran abrazo. ¿Eh? Vamos. ¿Me vas mezclando? Ahí va. Crema, seguimos batiendo de a poquito al principio para desarmar los grumos. Ya se desarmaron con el azúcar impalpable, ahora vamos. Batí un poquito la crema previamente. Muy bien. Y tan simple como esto es la crema para cubrir, por ejemplo, si no querés trabajar mucho o decís, no, los preparo previamente, acordate que les podés colocar, ¿qué? Colorante. Chocolate, pedacitos de algo. Hacer esto con pedacitos de las galletitas esas conocidas de chocolate, picaditas y parece el cheesecake de de esas galletitas. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, les propongo esto. Dulce de leche. Sí, vamos a hacerlo. Mirá, brownie, le saco esta tapita, la tapita, más o menos, o una parte de la tapita crocante, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, ya un postre era el dulce, el cucurucho con el dulce de leche para los argentinos, para mí, por lo menos. Entonces, uno que puedo preparar previamente. Ahí. Y entonces los podés poner... ¿Ves? Estas grajeas y punto. Entonces empezás a tener algo que es lindo, le gusta a los nenes y le gustan los golosos a todos. ¿Sí? ¿Querés completarla decorándola? Una pequeña galletita. ¿Sí? Una mini galletita y está. ¿Querés un postre más de alguna manera que digas está un poquito más elaborado y demás? A ver. Bueno, yo le voy a sacar la parte de arriba, ¿sí? Pero porque se me ocurre sacarla para poner los pedacitos arriba crocantes después. Si vos no querés, la dejás tal cual, lo aplastás un poquito y chau. Y aparte quiero, sí, quiero dulce de leche. Entonces, una cosa que puedo armar es así. ¿Es el brownie dulce de leche? Sí. Así. Helado en el momento. Conjititos. ¿Sí? Sí. Y va con helado. Divino. Lo mismo podés hacer si te gusta otro tipo de helado. ¿Qué te puede gustar? ¿Te gusta el de ponés dulce de leche o no? Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Frutillo y chocolate. ¿Se ve? Estos van a la mesa directamente. No hice lío, ¿eh? No hice mucho lío. Este no me gusta, chino. Este... Con ese no al degustatore porque no me iba a quedar bien. Este era uno que voy a hacer ahora. ¿Sí? Dulce de leche adentro. Feliz diga, gracias, cabezón. Aparte del dulce de leche. Mirá. Ah, porque a estos también le podías poner el helado y la partecita de arriba del brownie. Ah, muy bien. ¿Sí? Como pará. Con aconación. Y masita. ¿Cuál le gusta a usted? Como el todo le gusta al viejo, ¿eh? No, eh, árbaro, árbaro. Son tremendos. Son tremendos, es verdad. Así nomás, todo le gusta al viejo. No, no salvo a nadie. Feliz día del amigo. Miren. Es que no hice el curso de helado. Helado, 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 bombón, palito, helado, calentito los helados. Bueno, es la idea. Adentro tiene el brownie, el dulce de leche, está bañado, el heladito y a disfrutar de un buen postre, que está bueno hacerlo, lo podés hacer vos en tu casa. ¿Les parece bien? Y si no, acordate, el brownie que quieras, la crema que hicimos juntos hace un ratito. Ahí. Acordate que es una crema de queso americano, no es crema batida simplemente. Esta es la formita erizo. Irregular. ¿Lo ves? Trajeitas. Y tenés algo lindo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, amigo! ¡Feliz palacios! Gracias, gracias. ¡Feliz día, feliz día! Señores, ¿eh? Esta es una ideita. Este es muy rico. ¿Eh? Dáselo al viejito. Ahí está, mirá. ¿Te gusta? Mirá, con el helado, con todo. ¿Sí? Ah, esperá, 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 porque... ¿Pero me la chupar? Bueno. Mirá. No, bueno, porque también quiero que él lo disfrute. Que sea el último. ¡Loco! Nunca se sabe. Entonces, que diga palacios, se esforzó. Ahora sí, mirá. El postre para nuestro amigo el camarógrafo. Brownie, dulce de leche, helado de crema, chocolate. Que lo disfruten. Muy bien. No, 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 no